¿Está relacionada la serie de violentos asaltos en Japón con el juego Knockout, de procedencia estadounidense? Algunos internautas japoneses están seguros que así es. Uno de los mayores rompecabezas a los que actualmente se enfrentan los Estados Unidos es el criminal juego denominado Knockout, Knockout Game, en que adolescentes tratan de noquear a una persona desprevenida en la calle con un solo golpe. Aunque no se ha confirmado de hecho como tendencia, ya existen algunos temores de que jóvenes japoneses lo hayan trasladado a las calles de Japón. Según parece mostrar una cadena de ataques violentos aparentemente efectuados al azar, informa el portal de noticias japonés JDP. Cibernotas japoneses suponen que los recientes informes de ataques en Kobe Osaka pueden tener relación con este mortal juego, que ya ha asesgado unas cuantas vidas en Estados Unidos ha penetrado a las calles de Londres. La noche del 30 de noviembre en la ciudad de Osaka una mujer de 21 años fue golpeada en la cabeza por un hombre en una calle oscura. Afortunadamente, la joven pudo huir de su agresor y fue ingresada en un hospital, donde recibió 7 puntos de sutura. Sin embargo, el agresor aún no ha sido detenido. Dos días antes de este ataque, ocurrió un incidente muy similar, esta vez en Kobe, en el que una mujer, también en una calle oscura, fue golpeada por detrás. Hoy en día no existen pruebas de que haya una relación directa entre los dos ataques, pero los internautas ya han llegado a la conclusión de que el knockout ha llegado a Japón. Sin embargo, hay varias diferencias entre los incidentes en Estados Unidos y en Japón. Por ejemplo, los ataques en Estados Unidos ocurrieron en pleno día y fueron grabados por cámaras de seguridad, mientras que en Japón fueron perpetrados en la oscuridad, según el profesor Tetsuya Fujimoto. No obstante, Fujimoto también reconoció que el estilo norteamericano de la violencia callejera podría haber penetrado en el ámbito de los adolescentes japoneses.